...cución tuya. Señor, no la pongo como tú, por ejemplo, no la voy a poner como tú. Yo considero que esto fue algo natural e innato de él, por tratar de protegerse, porque no sabía exactamente con la potencia que le estaba pegando, no sabía exactamente hacia dónde iba él. Ahora, ahora el guajiro que hay en el socialista, por qué casualidad. ¡Dámase, caballeros! ¡Dámase, caballeros! Muy bien, a continuación. ¡Hopi, hijo! ¡Dámase, caballeros! 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 Bueno, tengo cartas de Cuba, especialmente lo que estábamos hablando ayer. Mira, como nosotros tenemos gente muy atenta. Y Remy mandó un artículo muy interesante sobre los honrones. Porque Rafael mencionó, hay que buscar a estos peloteros a ver cómo les fue adentro y fuera de casa. ¡Dámase, caballeros!